Y esto para que lo bailes Sequiponi, sequihuahui Chocoyoli, chocoyoli Sequiponi, sequihuahui Ama que maya y mi huensi 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 Chocoyoli, chocoyoli Ma que maya y mi huensi Y mozi Y yo le poziponi, mi que les seque Mfirstips Sieg pau, macho, 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 macho Ma que maya y mi huensi 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 Amar que me hayan igual en ti Amar que me hayan igual pa' 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 ti Coco Castillo, Coco Castillo Tropa that is me景is Me more exchange and I'm a life My work hasrested all the black guys Pococ Cartillo, baby Cartillo and I'm a life My work has 훨씬 and I'm a life My work has Ank��는, I'm a life My work has grown and I'm a life My work hasiksi and I'm a life Come today I'm a bonito So you could be aточно ¡Gracias! 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 ¡Gracias!